El Eclipse Ah, como en la calle, viste Exacto ¿Domicilio? Yo vivo ahí a la vuelta Ahí a la vuelta ¿Número? También También Toma este papel Sí ¿Ves el pasillo este largo? Sí Bueno, ¿la tercera puerta? Sí No, esa no ¿No, la de al lado? No, tampoco Ajá ¿Seguís? Sí ¿Hasta el fondo? Sí ¿Hay dos para la izquierda y para la derecha? Para la izquierda y para la derecha No, sí Voy a agarrar para allá Para allá Y ahí hay una puertita chiquitita, chiquitita ¿Aquella? Golpeate va a atender el ruso El ruso El ruso Le das este papel Ajá Y él te sigue completando el trámite Ajá, me lo sella Buenos días Buenos días Vengo del trámite No sé si usted sabía ¿Usted es el ruso? ¿Qué trámite? Sí, yo soy el ruso El trámite por lo del Eclipse Yo quiero hacer un llamado O sea, para que salga al aire ¿Tiene el papel sellado? Sí, acá me lo dieron A ver Este, que está acá Usted es Vera Terminar Puede ser que yo le concreste Para que vaya a otra oficina El cacho de la puerta de allá Sí, sí, ya sé quién lo mandó El del fondo Ese, ese Exactamente El gordito Pero en esta puertita chiquita Yo tengo que recibirlo Con el documento Como corresponde Ajá Si usted perdió el documento No es culpa mía No O sea, que la próxima cuídese Yo ahora lo voy a derivar A la otra oficina Pero Usted me va a hacer un favor El señor adelante No, no me corte más Escúcheme Porque aparte es el mediodía Tengo que ir a tomar el té Ajá Y entonces le pido por favor Al mediodía toma el té Este, le comento Baja Ajá Sí, 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 sí Al subsuelo Sí ¿Verdad? En el subsuelo Va a encontrar los ascensores Abajo Sí, sí El subsuelo abajo Exacto ¿Va a encontrar los ascensores? Ajá Ahí no A la izquierda Bien Va a la otra oficina Que es la oficina de programación y sello Para tutelaje Ajá Tutelaje Y entonces ahí se va a encontrar Y va a hablar con el señor Dugloides Dugloides De tutelaje Exacto No se olvide De tutelaje Bajo Exacto Baja Cuando encuentra los ascensores A la izquierda Vale Ok Buenos días Buenos días ¿Tutelaje es de aquí? Sí, tutelaje Ajá Yo vengo para lo del eclipse No sé si usted sabía Yo tengo mucho problema Me mandó el muchacho No importa los eclises Decime por qué vos venís Lo del eclipse El mensaje Ah, mensaje El mensaje del eclipse Ahí está Ajá Me mandó el muchacho Primero le explico No, ya sé Me mandó el gordito Sí, no, no Después el ruso El gordito, momento Porque el gordito es el jefe Cortándola De verdad le digo Me mandó él Bueno, pero no Gordito nada Gordito nada Después me mandaron Al pasillo del fondo ¿Me dejás hablar a mí O vas a hablar vos? Pero cómo no Bueno Dígame Primero gordito No es gordito Primero Segundo es el jefe Tercero Mi mayor respeto para él Justamente Entonces el eclipse Yo tengo mucho problema A mí el eclipse No, pero yo me levanté A las 3 de la mañana Hoy Está bien, está bien ¿Por qué venís? Yo vengo por el asunto Del eclipse Del mensaje Sí No sé si usted sabía No, no, foto no Flaco, no saqué Bueno, a ver Acá que falta Presente Yo a mí me mandó El muchacho El ruso De ahí De la puerta del fondo Quédate tranquilo Acá El grupo de sangre Te falta El grupo de sangre Es incolora Yo No queda más recibo Sí, ahí te doy Esperá ¿Sos católico? Apostólico Apostólico No Bueno No, que me dedico a las apuestas Digo No te hagas el vivo Primero no te hagas el vivo Viste Ajá No te hagas el vivo Bárbara ¿Ves la cabina? ¿La pecera? Sí Bueno Ahí hay un pibe que está laburando Ajá Guillerma Guillerma Ojo porque Lo vas a ver a él con este papelito El otro capo Chau Bien Este, yo A la fe de la mañana ¿Hola? Sí 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 Hola Acá Yo venía por lo del aviso Del eclipse No Yo quería mandar un mensaje Y a mí me mandaron El altito El ruso Lo ubica Después me mandaron El dugloide Lo tiene Y yo me levanté a las 3 de la mañana Y sinceramente No entiendo nada Quisiera saber acá Me falta el grupo de sangre Y no entiendo ¿Y qué querés que te haga yo? Me podría firmar Que yo estoy desde las 3 de la mañana Yo tengo infinidad de problemas No estoy para firmar Por favor No estoy para firmar pavadas Andá a ver a Rusa A estos pibes que No Pues vengan todos el día Que están abajo Andá a verlo Pero yo no Me levanté a las 3 de la mañana Y no es mi problema Yo tengo infinidad Para tener el tuyo Andá a ver a Lolo Mirloso Que está abajo El de abajo Ajá Bueno Llegó carta de... ¿De dónde? Bueno ¿Eh? ¿De confer? Bueno ¿Qué dice? A ver la carta ¿Sí? Me fui ¿Ya otra vez? ¿Qué pasa? Fui a lo del Ruso ¿Quién te manda? ¿Vos? ¿Moyano te manda? Fui a lo del dugloide La FM100 lo mandan Es una espía Me mandaron de la pecera Y ahora Es bueno Yo a las 3 de la mañana Me levanté Y ahora la firma Sí La sangre Del eclipse Ah, la sangre Hay que sacar sangre Bueno, muy bien Acá te hago el análisis Pedido Tiene que ir sin enayunas Mira, Tomás Es con este papel Vas a la clínica Va a estar rica Te hacen análisis de sangre Y dos días Cuando te dan el resultado Vas a la oficina 4 Y ahí te van a dar Un formulario Sí Con ese formulario Te vas a Entel Y te van a dar un cospel Salís a la calle Agarrás el teléfono Marcás 341430 Y pasás el mensaje del eclipse ¿Ok, Tomás? Chao, hasta luego Avisále lo de la orina Que es la de la noche Y la de la mañana Ah, sí Orina de la noche Y de la mañana Y en ayunas Y con bonetes Sí Saludos, vamos ya En la Rook and Bob Time for the news Fabio grava en japonés O los japoneses Iniciaron la era Fabio Según una encuesta Realizada por El Kikasu Kirisoto De Tokio La industria discográfica En medio oriente Y hay más información de último momento 1 más 1 igual a 2 Legión para 2 Para vocês, tempo perdido Todas las noticias sobre rock y sobre pop Te estarán esperando en la Rook and Bob En el informe especial de Radio Bangkok El jueves 23 a las 10 de la mañana Notas, rankings, chismas, reportajes, comentarios, adelantos Y toda la música del norte y del sur De oriente y de occidente De aquí y del más allá Te espero el jueves a las 10 En la Rook and Bob 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 Gracias